Para nosotros la verdad es que es un éxito y una satisfacción cuando tratamos a un paciente con cáncer de pulmón, les administramos este tratamiento, una terapia dirigida y responde y vive y no se cura, pero se cronifica mucho su enfermedad, pues para nosotros es una satisfacción enorme. Yo he pasado de tener una consulta prácticamente de pacientes paliativos en el cual pues sí poníamos tratamientos de quimioterapia, pero la mitad de la visita era pues control de síntomas, la morfina, corticoides, ahora pues son visitas que el paciente viene genial, prácticamente no tiene efectos secundarios y hablamos pues de lo que ha hecho esos 15 días o esas tres semanas o ese mes que hace que no nos vemos y la verdad es que es mucho más gratificante.